¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Tira! ¡Bien, Alexander! ¡Bien, Alexander! ¡A uno, a uno! ¡Cámi! ¡Van, van, van, van! ¡Ven, Carlos! ¡Otra vez, otra vez! ¡Adelante, Emi! ¡Adelante! ¡Al centro, corre! ¡Ale, dígale! ¡Al centro, al centro! ¡Ahí, ahí! ¡Bien, chavos! ¡Bien, patrucados! ¡Voltea! ¡No, no, no! ¡Voltea! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, al centro! ¡Gol, gol, 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 gol! a uno no te vayas a uno no te vayas a uno no te vayas a uno det 초� awards agarrala arx por sí arenda ¡Vale, vale, vale! ¡No importa! ¡Ahí, qué sé! ¡Vale! ¡Buenas! 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 ¡Ahí, gocea! ¡No! ¡Gracias! ¡Sube, Emi! ¡Sube! ¡Dios Juntos! ¡Ahí, ahí, ahí, quédate! ¡Bien! ¡Buena! ¡Sácale, José! ¡Bien, bien! ¡Rápido, va! ¡Bien, bien! ¡Rápido, va! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya se lo hiciste! ¡Ya se lo hiciste! ¡Ya se lo hiciste! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Buena! ¡Otra vez! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buena, portero! ¡Arriba, hijo! ¡Arriba! ¡Arriba a mí! ¡No te caes! ¡Uno! ¡Otra vez! ¡Llega al centro a mí! ¡Buena, Camilo! ¡Aguanta! ¡Hasta ahí, hasta ahí, chaparrón! ¡Hasta ahí, hasta ahí! ¡Cabeza! ¡Más, más, 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 hijo! ¡Más, más, más! ¡Ábrete! ¡Ábrele! ¡Ábrele! ¡Búscala! ¡Búscala! ¡Que no pase! ¡Bien, bien! ¡Vamos, al orden, vitro! ¡Vamos, al orden, profe! ¡Bien! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Mario! ¡De cabeza! ¡Remata de cabeza! ¡Aplausos! ¡Mamá! ¡Llega! ¡Llega! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Has pasado con el rebote! ¡Llega, Emil! ¡Llega! ¡Bien, Yoska! ¡Ven! 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 ¡Venga, Dragones! ¡Sube! ¡Más! ¡Más! ¡Bien! ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dragones! 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 ¡Fuerte Hernán! ¡Ya estás! ¡Ya estás! ¡Ya estás! ¡Quítala! ¡Quítala! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Bien! ¡ avanzamos! ¡Bien! ¡Se merecen! Tienen tres ataques ¡Dragones! ¡Vamos por otros ¡Echale! ¡Muy bien! ¡Acomódense! ¡Echale! ¡Muy bien! ¡Ahí! ¡Muy bien, Camilo! ¡Echale! ¡Echale! ¡Muy bien, Camilo! ¡Echale! ¡Muy bien, Oscar! ¡Echale! ¡Muy bien! ¡Venga Alexis, échale! ¡Muy buena Alexis! ¡Adelante! ¡Vete, vete! ¡Preséralo! ¡Bien, bien, bien! ¡Pírala, pírala! ¡Pírala esto! ¡Sí, sí! ¡Mano, mano! ¡Tremi, tres! ¡Apóyenos, cerros! ¡Cierra, los propósitos! ¡Apón, apón! ¡Quién quiere los propósitos! ¡Con todo! ¡Con todo, oye! ¡Con todo! ¡Apón, amén! ¡Sale! ¡Bien, la cabeza ahí va! ¡Buen tiempo! ¡Échale, échale! ¡Venga, dragones! ¡Dime, juega, dragones! ¡Ese tiempo mismo! ¡Buenas! ¡Venga, venga, venga! ¡Marcar, venga! ¡Acérquense! ¡Por la banda, Alexis! ¡Venga, marcar a mí! ¡Ahí! ¡Adelante, adelante! ¡No, centro no! ¡Adelante, adelante! ¡Otra vez, igual! ¡Otra vez, igual! ¡La banda, la banda! ¡Bueno, Beto! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No, Beto, que yo creo que va conmigiendo! ¡No, Beto! ¡No, Beto! ¡No, Beto! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡No, Beto! ¡Sí, Beto! ¡Vontame, que está bien! ¡Bien, sí! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Más adelante! ¡Más adelante! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ni-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di. ¡Lleva, lleva! ¡Lleva! ¡Recupere, recupere! ¡Buenas! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Llévatela, llévatela! ¡A centro, a centro! ¡Hijo de la madre! ¡Hijo de la madre! ¡Lleva, suba, 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 suba! ¡Suba! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vamos, otra madre! ¡A uno! ¡A uno! ¡Sóndala, tóngala! ¡Venga, ahí! ¡Otra vez, otra vez! ¡Lluz! ¡Bien, Alí! ¡Cabeza, cabeza! ¡Bájala! ¡Bien! ¡Un hombre, bárpala! ¡No lo dejes, no lo dejes! ¡No lo dejes, no lo dejes! ¡Fuera de él! ¡Fuera de él! ¡Fuera de él! ¡A uno, a uno! ¡Vale! ¡A'dalnexito! ¡Dalnexito! adelante y bueno y y y y y y Atentos a los suyos ustedes. ¡Vueltea! 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 ¡Van los tres! ¡No pase Chali! ¡Que no pase! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Llévatela! 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 ¡Párate! ¡Párate! ¡Venga! ¡Venga! ¡Acompaña más a Alexis! ¡Ábrese ahí los dos! ¡Mira con la nariz! ¡Se luce! ¡Se luce! ¡Ven! ¡La vea uno Camilo! ¡Llévatela! ¡Si otra vez! ¡Cierrenla! ¡Así como va! ¡Venga! 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 ¡Mira! ¡Venga! ¡Mira! ¡Alporto. ¡Venga! ¡Cámbial! ¡Venga! ¡Acompaña! ¡Corre! ¡Fuerte, Riqui! ¡Ve por el Rafa! ¡Ve por el Rafa! ¡Bien, Santiago! ¡Rápido, fuerte! ¡Uno! ¡Bien, Alexis! ¡Bien, Bernardo! ¡Álquela, álquela! ¡Bien, hermano! ¡Fuera! ¡Súbeme! ¡Bien, Santiago! ¡Vale, Luis! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Tú yáuz! ¡Tú yáuz! ¡Llega el mediano! ¡Arrega Isaac! ¡Arrega Isaac! ¡Llega el mediano! ¡Bájala! ¡Llega el mediano! ¡Voltea! ¡Voltea! ¡A la línea! Entrando, entrando, entrando ¡Llega el mediano! ¡Llega el mediano! ¡A uno! ¡Sube, sube! ¡A uno! ¡Llega el mediano! ¡A uno! ¡Vente en calidad, Roró! ¡Vente en calidad! ¡Vente en calidad! ¡Vente en calidad! ¡Páralo, páralo! ¡Páralo, páralo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Tira! Te doy a Abby por ahí también. ¡Páralo, páralo! ¡Páralo, páralo! ¡Quítasela! ¡Ven, ven! ¡Párala y métete más! ¡Páralo, páralo! ¡Ah, qué buena! ¡Ah, qué buena! ¡Ah, qué buena! ¡Ah, qué buena! ¡Qué buena! ¡Bien, Alexis! ¡Bien! ¡Bien, porteros! ¡Bien, Alexis! ¡Venga, delanteros! ¡Bien, Alexis! ¡Vamos, Alexis! ¡Acompáñame a Alexis ahí para aquí para cerrar! ¡Gracias! ¡Gracias!